Hola a todos, ¿cómo están? A raíz del trágico accidente que dejó como saldo 5 personas fallecidas y 2 personas heridas, sale a la luz la situación que están pasando justamente los técnicos, los licenciados y los guías turísticos. Hablan de que no se les respetan los derechos y fundamentalmente hacen enfoque en la precarización laboral. Esta mañana en Buendía Argentina estuvimos hablando con ellos y esto nos decía. Venimos hace muchos años reclamando por mejorar nuestra condición de trabajo. La precarización es un tema estructural complicado, significa inseguridad, falta de garantías y desprotección absoluta de la persona que trabaja. Eso en turismo cada día es más específico, más evidente. Ya tuvimos la situación del aeropuerto donde se pudo visibilizar. Hoy la desgracia nos vuelve a convocar y la verdad que no es agradable. Y en realidad lo que hay que volver a replantear en el conjunto de toda la actividad turística, una cosa es hacer negocios con el turismo y otra es ser empresario de la actividad turística. Y en este camino es el que nosotros intentamos y hace 10 años que venimos tratando de trabajar, de construir esta mesa de diálogo porque no lo va a resolver solo el ente. En turismo hay competencias que son nacionales y competencias provinciales y que nunca vamos a poder juntarlas. Hay que trabajar de forma colaborativa, hoy lo vemos en la Ruta 7. Es competencia nacional todo. Bueno, ahí lo escuchaban. Necesitan respuesta, pero pronta respuesta, porque justamente el que no se cumpla sus derechos hace que se pierdan muchas vidas humanas. Y ya tenemos lamentablemente muchísimos ejemplos. Gracias por su compañía. Como siempre, nos vemos en 7.